Únase a las miles de personas que aprovechan su espacio al máximo para ejercitarse, porque ahora usted puede alejarse del dolor y correr del sobrepeso con la nueva iWalk, la moderna caminadora que ahorra espacio hecha para cada estilo de vida. Camine con iWalk por su salud o corra para quemar más calorías. El secreto está en su avanzado diseño con un poderoso motor dentro de una unidad compacta con casi el doble de fuerza de otras caminadoras de tamaño similar. iWalk es pequeña para guardarse en cualquier lugar de la casa, pero poderosa para que todos puedan usarla. iWalk tiene una computadora integrada que le muestra velocidad, tiempo, distancia y calorías quemadas con programas específicos para seis usuarios diferentes. También viene con un sistema de entretenimiento con conexión integrada y parlantes para tocar sus canciones favoritas con un broche de seguridad. Se dobla, es ligera y rueda. Su diseño para guardársela hace muy práctica. Y lo mejor de todo es que es tan accesible que todos pueden tener una. Camine hacia una vida más saludable o corra y deshágase de las calorías extra. Llame y ordene ahora mismo.